La Cena del Señor según la Iglesia Adventista. Es una participación en los emblemas del cuerpo y la sangre de Jesús como expresión de fe en Él, nuestro Señor y Salvador. Cristo está presente en esta experiencia de comunión, para encontrarse con su pueblo y fortalecerlo. Al participar de la cena, proclamamos gozosamente la muerte del Señor hasta que venga. La preparación para la cena incluye un examen de conciencia, el arrepentimiento y la confesión. El Maestro ordenó el servicio del lavamiento de los pies para denotar una renovada purificación, para expresar la disposición a servirnos mutuamente en humildad cristiana y para unir nuestros corazones en amor. El servicio de comunión está abierto a todos los creyentes cristianos.